Me levanté con malos cascos, corta la cintura y ahora vamos a desenterrar los muertos. Me levanté al carrete, loco y envuelto. Esta noche vamos a desenterrar los muertos. Acabamos de enterrar a la chatita de Caguay, ya no queremos pasarear en el baúl de la guagua. Debes sacar los metales y los chalecos antibalas y no te olvides de los picos y las palas. Hay que estar ready, pues si nos tiran la mala para el cara o la jara, cualquier nebuleo tú jala. Camino Caguay, para el cementerio municipal donde encerra a Genick una masacre lirical. A ver si lo desenterramos y lo podemos resucitar. De muerto la vida puede ser que se atreva a tirar. Enterrado y se debería quedar, pero es que me siento solo, no tengo liga pa' matar. Lo voy a desenterrar, cueste lo que me cueste, aunque mueren al invento con tanta peste. Son las dos de la mañana, llegamos al cementerio y nos bajamos de la guagua como movie de misterio. Empezamos a abrir la tumba con los picos y las palas, nueve peines, treinta, por si se mira la jara. Comenzó la acción, a pito y pala, bien cabrón. Llegando al fondo me encontré con un medallón. Era un homenaje del oficial Murillo, por su servicio a la policía de Bayamón. Llegamos al fondo, lo empezamos a sacarle y nos traje su vestuario, era de guardia municipal. Lo metimos en el baúl y empezamos a guiar con una peste, cabrona. Daban ganas de vomitar. Yo al momento, no paró la policía. Yo nervioso, saqué la corta debajo de guía. Disimuladamente la pongo entre mis patas y cuando miro, bebé, ya está red y con la mata. Ni suerte y administración, tranquilo porque me grita. Vamos, vamos, y esa peste ha hecho un leño que me acabo de fumar la hora, bro. Que leño ni leño, apea del carro, eh. Que apea es que, mera, cabrón. Policía última hora, oficiales municipales del recinto de Cagua junto con los federales y investigan la extraña desaparición del famoso raperos Jenny Morillo. El agua en su cuerpo ha sido extraído de su propia tumba del cementerio municipal. Oficiales confirman que los sospechosos también son responsables del asesinato de un oficial. Nos fuimos a la cura, paseando esta basura con los filios en la boca, perseguidos por oscuras. Entregado a la maldad, loco por resucitarlo, pero la verdad, pienso en las ganas de arrematarlo. Cállame a casa, después de correr el sur, desde Cagua hasta Guayama con a Genia en el baúl. Lo bajamos y le quitamos el uniforme azul y pa' empezar, le digo un poco el coca y corre el pulgo. Soprestandole el pecho, dándole un cipial. Todavía no tiene pulso, no puede respirar, le está feo pa' la foto, como que no está funcionando. Y de la tensión, baby y yo, nos quedamos mirando. Juni, este cabrón no se va a levantar na'. Acho, está a ti quieto, este se levanta sí o sí. Ven va, ve y búscame la máquina de corriente en el carro, con la máquina de respirar, es lo que yo sigo dándole puño al pecho. Ok, Juni, dale duro en lo que voy allá. Dale, dale, pero no te tardes. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Dale, dale, conecta esto. Acho, no prende. Dale, que prendió. Juni no tiene pulso. Acho, este cabrón. Este tiene que resucitarlo y sí o sí. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Con el 15 de última hora, oficiales federales me acaban de confirmar que el cuerpo de Ageni Morillo ha sido encontrado en la barriada de Carmen de Guayama. Y lo más interesante de esta historia, autoridades nos confirman que su cuerpo fue hallado totalmente vivo. Y según a lo que sabemos, Ageni Morillo lleva desde enero 17 del 2013 enterrado. Oficiales se quedaron totalmente asombrados por lo sucedido, en la cual mandaron a pedir al Congreso que pongan en los libros como el primer muerto vivo. Y para más información sobre este misterioso boletín, favor de ingresar a tu estación favorita. Kila Music. Esto es letra. Cuando tú aprendas a escribirla así, papi, entonces tú te vives la película. Mientras tanto, siga cogiendo boom. Primero te enterré. Después que te enterré, te paseé. Y después te resucité. Canto de cabrón. Tú sabes bien quiénes somos, papi. Juni Montana. El de la tinta invisible. Bebe el sniper. Perdido. Tú sabes que te llevo. P9. Matándolo en el Photoshop. Tú sabes. Qué es eso, papi. We're getting a high fly ball to right field. It's pretty deep. Back goes Langerhans on the track. At the wall. Let's get it here. Langerhans on the track. 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 Gracias.